Juana Azurduy, flor del alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Oigo tu voz más allá de Jujuy y tu galope audaz, Doña Juana Azurduy. Me enamora la patria en Agrás, desvelada recorro su faz. El español no pasará, con mujeres tendrá que pelear, con mujeres tendrá que pelear. Tierra en armas que se hace mujer, amazona de la libertad, Quiero formar en tu escuadrón y al clarín de tu voz, atacar. La revolución viene oliendo a Jardín. La revolución viene oliendo a Jardín. La revolución viene oliendo a Jardín.